Música Seguimos en FutureCon 2013 con la cobertura del evento desde Río de Janeiro donde se está celebrando el congreso. Es el tercer día, último, estamos cerrando ya las sesiones de entrevistas de vídeo. Contamos con la presencia de Rami de la empresa Juniper Networks que nos va a hablar un poco de SDN y NFV para entender mejor los mitos, las realidades desde el punto de vista de su empresa. Podemos hablar de muchas de nuestras innovaciones, pero seguramente SDN y NFV son de la cabeza para muchos de nuestros clientes y para nosotros en Juniper. Yo diría que ahora mismo es un momento muy emocionante para estar en esta industria. Hay muchas cambios, muchas transformaciones y muchas de ellas pueden ser muy positivas para nosotros. SDN y NFV es, yo diría que ahora, comenzando a emerger desde el ciclo de la hype. Entonces, ¿no estamos todavía en el ciclo de la hype? No, creo que estamos empezando solo a emerger. Emmerge, ok. Vamos a hacer un cambio de negocio de la aplicación a través de la analítica y también acelerar la entrega de servicio de servicio a través de la virtualización de network. Ok. Ahora, vi una presentación de Juniper hace un tiempo. Un momento hace un tiempo. Y, tú hablabas, no tú, pero tu compañía, sobre el engine de Google y cómo crean servicios. ¿Cómo intentamos hacer los operadores poderes de manera que Google pueda tener esa flexibilidad para crear servicios, y eliminar servicios en una manera de eficacia? Es una gran pregunta. Y, en realidad, antes de responder, voy a decir esto. Hay mucha atención en la industria hoy en la que las telcos y los operadores necesitan de manera más como Google, y los Facebooks y otros, y los contenidos. Pero, si veas, a todos los exitosos productores de la actualidad, ya están empezando a crear sus propios de su propia web, incluso, en este momento, los de la actualidad, los sistemas de suerte, que es un signo de importancia y valor de la tecnología para la capacidad de negociación de los servicios. De tu pregunta, tú eres exactamente correcto. Creo que más de una propuesta de asociación de la aplicación de servicio de servicios es el hecho de que es algo que está haciendo, por NFB y por la orchestración por SDN. Y eso es lo que Juniper está haciendo con estos productos y sus soluciones. Ok. Algunas personas dicen que en el mundo utopio, en el futuro, la redacción es principalmente runada por software y es hardware-less. O sea, hardware no tiene impacto en la red. ¿Qué es tu opinión? Porque, ya sabes, es un extremo, creo. Es un extremo y es un flujo, porque no puedes resolver cualquier problema de networking con software. Justo, debes la lógica de la física. Entonces, necesitas tres componentes fundamentales. Necesitas innovaciones en estos tres áreas. Silicones, sistemas y software. Y cada uno de ellos tiene sus strengths. Y yo diría que si alguno de estos componentes de los componentes falla por el resto, se empiezan a agarrar el resto con ello. Así que la atención de la industria hoy en el software es, en realidad, warrantada. Porque el software ha empezado a agarrar un poco atrás y empujar las otras áreas con ello. Pero no podemos, como una industria, perderse el hecho de que tenemos que empujar la envelope y innovar en cada uno de esos tres áreas. Entonces, esa frase, en el hype de SDN, en NFB, diciendo, es que es un software de software, de la empresa de SDN, de cualquier otro tipo de software, ¿es eso cierto o es parcialmente cierto? Para algunos tipos de aplicaciones y servicios, usar procesos de propiedad general es absolutamente lo correcto para hacer. Pero si estás tratando de resolver problemas de networking con alto nivel, necesitas tener una innovación de silicon y una innovación de sistemas. Es fundamental para la solución al problema. Carrier-grade class es algo que he escuchado de operadores. Ok, queremos hacer SDN en NFB y mover cosas a la cloud y tener esta orchestración con SDN y tener NFB. Pero, de repente, ellos dicen, espera un minuto. ¿Puedo mantener el carrier-class componente en mi network? Sí, es una buena pregunta. La cloud ha traducionalmente solo aumentado la eficiencia de tu infraestructura de tu infraestructura, tu computador o tu infraestructura. La cloud ha sido un diferenciador, un imperativo para la diferenciación de una empresa o un servidor. Entonces, tenemos clientes como los usuarios de negocios que transforman sus negocios de negocios de un negocio de negocios a negocios de negocios. Se trata de negocios de negocios a negocios de negocios para transformar el poder de negocios y a negocios de negocios de negocios más rápidamente en el año de la cloud, So it's really becoming very, very important. It absolutely is possible to achieve carrier class capability and attributes to the service delivery through an SDN cloud-based approach. And we can do it today. One operator told me once, a few weeks ago, said, okay, if I run my network as a bunch of servers, servers connected with each other, with SDN or to orchestrate whatever they're doing, and one goes down, I cannot wait one minute or 30 seconds or 20 seconds to reboot it. I need to guarantee my service, like 99.9% of the time. How does SDN and FB with redundancy, how do you guys achieve that they don't have that faulty scenario where you have to just unplug a server and just plug it back? For the types of services that can run in a server-class environment, it absolutely is possible. And it is being done today by many companies around the world to develop the software in a scaled-out, modern architecture approach that can be resilient to server failures. That's not a problem. That is a problem that has, in fact, been solved. But what you need to do is to develop the controller hooks, the orchestration, the automation that we do, for example, Juniper and our Contrail controller, that will service-chain services to the network and it can tie the value of the network to the value of the services that are being delivered from these data centers, these clouds. And we can demonstrate that today at Juniper. All right. Well, it's Latin America really for SDN, or do you think the operators are still kind of looking at it like... Latin America is an incredible growth opportunity. There is a lot of great talent here and a lot of demand for, you know, bandwidth and services. And I don't think it's early. I think the time is now. All right. Well, Rami, thank you so much for stopping by. And good luck. I appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you.